Hubo fallos de liderazgo y de juicio en Downing Street, donde además se consume demasiado alcohol para ser un lugar de trabajo. Es lo que dice el informe parcial de la alta funcionaria Sue Gray sobre las fiestas en la residencia del primer ministro británico en plena pandemia. Hola, ¿qué tal? Soy Esmeralda Antona y te cuento en tres minutos la actualidad internacional. GMT, un podcast de la agencia EF. Boris Johnson ha anunciado cambios en el funcionamiento interno del gobierno. Aprender de los errores lo ha llamado. Al menos asumía en el Parlamento que pedir perdón no era suficiente. El informe pone la lupa en 16 fiestas, 12 de ellas investigadas por la policía y una, al parecer, en su propio apartamento. Difícil alegar ahí que ignoraba las normas, por ello incluso su antecesora, Teresa Mays, se preguntaba. Si Johnson no se había leído las reglas, no las comprendía o simplemente decidió ignorarlas. Johnson, a pesar de las peticiones de la oposición y críticas de compañeros de partido, dijo que no dejaba el cargo. La tensión creciente sobre el caso de Ucrania llegó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero la reunión fue un diálogo de sordos. El embajador ruso negó que su país tenga planes de invadir Ucrania y que haya desplegado a 100.000 soldados cerca de la frontera con ese país. Una declaración que puso en duda la representante de Estados Unidos. Porque las acciones hablan por sí solas de amenazar si no se atienden tus peticiones no es razonable, dijo. Pero quedó claro que, salvo los europeos, el resto de naciones americanas, asiáticas y africanas evitaron posicionarse. Y China, además, advertía que era la hora de la diplomacia discreta y no de los micrófonos. Estados Unidos ya ha recibido la respuesta de Rusia a sus condiciones de seguridad y no ha desvelado su contenido. Lo que sí ha hecho es pedir a los familiares de su personal que abandonen ahora la embajada de Bielorrusia. Un nuevo asesinato a balazos de un periodista, Roberto Toledo, ha conmocionado México al tratarse del cuarto comunicador muerto en menos de un mes. Te cuento también que en Quito, capital de Ecuador, 11 personas han fallecido tras una luz de lodo provocado por las fuertes lluvias. En Cuba, 33 personas, entre ellas 6 menores de edad, han comenzado a ser juzgadas por participar en las protestas contra el gobierno de julio pasado. Se les acusa de sedición y piden para ellas penas entre 13 y 25 años de cárcel. No puedo irme sin felicitar a China, que ha dado la bienvenida al Año del Tigre. No se ha celebrado por todo lo alto porque el país extrema las precauciones ante Omicron por los Juegos Olímpicos de Invierno, que comenzarán el próximo viernes. Ya estás al día. Te espero mañana. GMT, un podcast de la Agencia F.